¡Vamos! Tengo un barbero, un jugolista Tengo una nascida, yo pita Las ocho y las mamas, diez vías No sé que mantiene la luz de prendida Sala, mi vela, sentinale Siempre un avión en terminales Siempre el churreo de no perder el enfoque Pero me emociona y me corro al toque ¡Ja, ja, ja! No hay aire frente, no quiero desanimarlo Solo tengo que morir un tiro tan largo Si no quieren joder Si no quieren tirar Si creen que no pueden bajar ¡No pueden, no pueden, no! Soy muy opinado, soy resiliente Teníamos la isla caliente ¡No pueden intentar! ¡No pueden intentar! Tengo mil chuchos y salmillas No me tiran ya Esperan una reacción Pero no hay nada ¡No hay nada!